Las 5 niveles están conectados con el cielo y la tierra. También se considera como un camino para los disjuntos. Aproximadamente 650 cherry trees are planted in the park. And the cherry blossom festival is held in spring, attracting many visitors. En el parque se plantan aproximadamente 650 cerezos. Y en primavera se celebra el festival de los cerezos y atrae muchos visitantes. En general, sus gustos se presentan en una parte que se ha enganido. Se haplicado el más尾 se presentan en un parque de tres minutos. que se ha llegado a un parque de tres minutos y vamos a caminar como 10 minutos. Una vez que llegamos allá, vamos a caminar como 10 minutos, y vamos a caminar como 10 minutos. Juntos hasta la próxima.